Hoy celebramos el Día de la Policía, lo celebramos en la Junta de Distrito, bueno, hemos cambiado de espacio, pero de alguna forma lo que queremos es celebrar este día precisamente con aquellas personas que velan por nuestra seguridad. Es verdad que es el Día de la Policía, pero también tenemos presencia de otros cuerpos y fuerzas de seguridad, tenemos presencia de protección civil, y de alguna forma yo creo que es un momento de parar, de evaluar el trabajo que se desarrolla, que es un trabajo destacable dentro de la ciudadanía y muy bien valorado por parte de los vecinos y de las vecinas de nuestra ciudad, y de alguna forma pues también entregar aquellos reconocimientos policiales e incluso de civiles que se hayan tenido por destacar en cuanto a la seguridad se refiere en nuestro municipio. Una fiesta para de alguna forma también reconocer aquellas acciones vinculadas a la seguridad que se han desarrollado por parte de aquellas personas que profesionalmente se dedican a ella y aquellos vecinos que también han tenido alguna función destacable, pero yo creo que también es importante el hecho de poner en valor la Policía Municipal como servicio público. Yo creo que esa, como alcalde, va a ser mi intervención en el momento en el que me corresponda, porque somos una Policía Municipal referente no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Quiero señalar que tenemos puestos en marcha distintos proyectos que han venido de otras instituciones, no solamente europeas, sino a nivel de organización mundial, para ver cómo lo hacemos y cómo lo desarrollamos. Y esto para nosotros pues significa que nos tenemos que esforzar día a día para mejorar y para generar seguridad en la calle, que es de lo que se trata. Es el día especial por antonomasia de la Policía, porque es el día que nos ofrecemos a los vecinos en el que nos hacemos visibles más allá del trabajo del día a día y de la aportación que hacemos a la seguridad y a la pacífica convivencia de la ciudadanía. Yo soy alcalde, sabéis que es mi primer acto como alcalde en cuanto a la Policía Municipal se refiere y, cómo no, para mí es un placer, decía, porque es un día muy especial para vosotros y para mí es muy importante compartirlo y compartirlo desde esta actividad. Quisiera deciros que mis palabras van a ir dirigidas fundamentalmente a los policías y a las policías, a aquellas personas que cada día van a ir por nuestra seguridad, les lo quiero decir, os lo digo en nombre de 200.000 habitantes y estoy seguro de que represento a cada uno de ellos daros las gracias, daros las gracias por el extraordinario trabajo que hacéis desde cada uno de los operativos que tenéis, desde cada uno de las distintas acciones que hacéis y que lleváis a cabo, porque nos generáis seguridad a la ciudad, estamos encantados de que seáis una policía que estéis a la vanguardia en la modernidad y que marquéis el futuro de nuestra ciudad. Gracias de todo corazón por el trabajo que desarrolláis. Pero también me voy a parar en daros las gracias a las familias, yo creo que es muy importante, yo creo que ser familia de un policía municipal no es fácil, yo veo que os voy a ser una cabeza, yo sé que estáis en unas situaciones complicadas por el trabajo que desempeñan y quiero daros las gracias también a vosotros por vuestra comprensión, seguramente lo haga en nombre de ellos, pero por vuestra comprensión porque estoy seguro de que sin vuestro apoyo, sin vuestra ayuda, su profesión, una profesión delicada y complicada, sería difícil de llevar a cabo. Así que vaya también de agradecimiento a vosotros. Pero me parece que hoy es el día de la policía municipal y creo que en este salón se encuentran, me parece que es lo más importante de todo, ver cómo habéis conseguido, desde esta actividad rutinar, la convivencia de la ciudad. Yo veo aquí, veo representantes de asociaciones, representantes de casas regionales, representantes de la convivencia, representantes de empresarios, también veía, industriales, ese es el secreto y el valor de nuestra policía. Ese es el secreto que también os quiero transmitir en nombre de cada uno de los que estamos aquí, pues que muchísimas gracias por la labor que hacéis. Pero también muchísimas gracias a los colectivos, creo que también la policía municipal también tiene unos referentes muy concretos con vosotros, un trabajo muy cercano y creo que eso también la hace muy especial. Y decía que quería agradecer fundamentalmente, no solamente por el trabajo que realizáis, sino también por una característica de la que yo me siento muy vinculado, que es la cercanía. Yo creo que sois una policía municipal en Fuenlabrada muy cercana, muy al pie de la calle, muy próxima al vecino y así me lo transmiten los distintos vecinos y vecinas y me parece que tengo la obligación de transmitirlo. Agradecer también a los que habéis sido premiados o abandonados con algún tipo de reconocimiento. Creo que es muy importante que dentro del cuerpo se hagan ese tipo de reconocimientos, bien sea a las trayectorias, bien sea a determinadas actuaciones, porque creo que no viene mal, que a lo largo del año tengamos estos encuentros y pongamos de relieve la labor y el funcionamiento que desarrollamos en nuestro puesto de trabajo. Y para finalizar, yo creo que es muy importante, creo que hay una parte que trasciende, que es el hecho de que haya premiados que sean de la sociedad civil. Yo creo que es muy importante el premiar actuaciones, el premiar de alguna forma situaciones que se generan en la ciudad que son dignas de mención y que a veces pasan desapercibidas, pero yo creo que en estos momentos tan protocolarios creo que es importante. Yo creo que ha habido dos menciones, dos premios o reconocimientos desde mi punto de vista que creo que son muy importantes y yo quiero pasar mi intervención sin hacer referencia a ellos. Le quiero referir al comedor social La Casita. De verdad, muchísimas gracias por la labor que hacéis día a día. Maite, sabes que te lo he transmitido personalmente y yo creo que vamos a seguir trabajando en esa línea, vamos a seguir defendiendo aquello que hacéis y cuenta con el atentamiento en todo momento, como siempre lo hemos hecho, a pesar de los procesos. Guillermo, creo que eres un ejemplo. Que sube aquí un chico de 12, 13 años, imagino, ¿no? Pues creo que nos muestra a todos lo que es con la grada. Yo creo que nos muestra que personas desde la más juventud, de los 12, 13 años, sean capaces de, a través de la honradez, yo creo que traer, devolver algo que se ha encontrado que no es suyo y que probablemente yo creo que a todos nos hacen, en un momento como el que estamos viviendo, pensar en ello. Estamos muy agradecidos, de verdad, Guillermo, creo que eres un ejemplo para la ciudad y como alcalde te agradezco muchísimo tu gesto y evidentemente lo hemos valorado con este reconocimiento. Y para finalizar, quiero poner en valor, hablaba de vuelta a la policía municipal, creo que somos un referente, decía antes, a nivel no solamente nacional, no solamente europeo, sino a nivel internacional, hemos tenido la oportunidad de transmitir aquellos conocimientos que hemos desarrollado y lo hemos desarrollado bien desde Fuenlabrada y creo que eso es un privilegio para la ciudad. Ese es el camino, el camino que lleve marcado como alcalde es precisamente proyectar a la ciudad. Creo que tenemos muchísimo un futuro y que el futuro es nuestro, creo que depende de todo aquello que hagamos, creo que depende de todos los que estéis aquí, de una forma o de otra. Y en eso me voy a empeñar, en eso voy a poner mi empeño como alcalde, a que seamos capaces de transmitir todo ese conocimiento, toda esa capacidad de la ciudad, porque creo que estamos en las mejores condiciones de hacerlo y de verdad que va a ser una de mis primeras preocupaciones. Y para finalizar, espero que paséis una muy feliz Navidad, una muy feliz Nochebuena, en compañía de vuestros seres queridos, de vuestros familiares, que esto sea también el preámbulo de esa fiesta que próximamente se acerca en el calendario y como no, que el 2019 os traiga y nos traiga lo mejor. Espero que sea un 2019, que sea el 2019 de Fuenlabrada, espero que sea, que venga lo mejor para todos y para todas vosotras y evidentemente que nos vamos a ver todos aquí en este salón y salón de la ciudad. Por mi parte, nada más. Gracias.